Para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, buscando un equilibrio entre sus derechos y los del imputado, las diputadas y diputados decretaron la Ley de Víctimas de Quintana Roo. Esta ley contempla la creación de centros de atención a víctimas, la instalación de una comisión ejecutiva que vigilará y aplicará esta ley, la creación del Fondo de Asistencia, Atención y Ayuda, que proveerá de recursos para el apoyo a las víctimas. Como podrán apreciar de lo señalado anteriormente, con la aprobación de esta ley se logrará establecer en el Estado una justicia retributiva, que verdaderamente ayude a la víctima a obtener la reparación del daño y a superar su condición de víctima. Por lo cual, los exhorto e invito a que el día de hoy aprobemos el dictamen emitido por la Comisión de Justicia para que con ello sentemos las bases de una nueva etapa para las víctimas en nuestro Estado. Es cuanto.